Hola a todos, buenas tardes. Bueno, quería presentarme antes de empezar el evento. Yo soy Mayra, presidenta de la Asociación Peruana de Estudiantes de Harvard, y hoy estamos presentando el documental Máxima y una reflexión sobre lo que nos dejó. Y me acompañan Claudia Sparrow, productora del documental, la doctora Mirta Vásquez, presidenta del Congreso y abogada, y contamos también con la presencia de doña Máxima Acuña, que es la activista y protagonista del documental. Les cuento un poco cómo va a ser el evento. Vamos a tener una ronda general de cinco minutos cada una, y luego otra segunda ronda de diez minutos para cada panelista. Y antes de comenzar yo quería contar un poquito sobre el documental de Máxima, que espero todos los que nos acompañan no hayan podido ver. El documental sigue a Máxima en su lucha por proteger su tierra, su casa, mientras se enfrenta a uno de los mayores productores de oro del mundo, que es la New Month Money Corporation, con sede en Estados Unidos. Y vemos en el documental la lucha de Máxima por la justicia, y además la película nos ofrece un caso de estudio ilustrativo sobre todas las tácticas utilizadas por las empresas transnacionales para manejar estos casos, que no siempre son de la forma más acertada, y también el problema ambiental que existe muchas veces por la actividad minera, especialmente en el Perú. Y bueno, sin más, me gustaría empezar con la primera pregunta, y si les parece empezamos primero con doña Máxima, luego con la doctora Mirta y luego Claudia, y yo quería preguntarles por qué decidieron involucrarse. Cada una desde su perspectiva, en este caso, Máxima, ¿qué te motivó a defender tu terreno, a ser una activista? Y cada una desde su perspectiva, ¿qué las llamó a involucrarse en este tema, en este problema? Doña Máxima, ¿empezamos con usted? En primer lugar, muy buenas tardes a todos los presentes que están. Mi nombre es Máxima Acuña Talaya, para los que no me conocen, soy una cajamarquina, pertenezco a la provincia de Zelandín y al distrito de Zorochulco. Bueno, la verdad a mí me motivó de vender mi tierra porque en realidad yo soy una mujer que vengo, soy una mujer campesina, que vengo de padres humildes del campo, que nací en la tierra, en el campo, y de ahí vengo. Y yo, como dicen, mis padres no tuvieron la economía, entonces yo desde que aprendí esto, hacerme grande, aprendí a trabajar, yo aprendí a salir a los vecinos, a la gente, a trabajar. Bueno, yo tuviera, llegó el momento que me comprometí, empecemos a trabajar yo y mi esposo, entre los dos, sirviendo al prójimo, y de ello tuvimos que nosotros recolectar, recoger nuestro dinerito, juntar, para nosotros tener un lugar donde vivir, y vivir tranquilo, y formar nuestro hogar cuando mi familia, mis hijos, esto tenga, ¿no? Pero eso fue mi visión de mí, mi sueño, y lo tuve que luchar así para yo tener esa tierra. Me costó mucho trabajo, mucho sufrimiento para conseguir el dinero y comprar, pero estaba ahí muy alegre cuando yo lo tuve ese terreno, lo compré. Pero llegó la sorpresa que la empresa minera que es la Ñumo, que es la Ñumo, y buena aventura de acá del Perú. Realmente ellos vinieron a nuestras tierras, a nuestro campo, y a mucha gente humilde del campo que somos, que no conocemos, no tenemos una lectura, ellos abusando de nuestros derechos, de nosotros mismos, quisieron invadir nuestras tierras que realmente nosotros tenemos, y que eso es nuestro futuro para nosotros poder vivir. Entonces, por lo cual, eso sufrimiento, ese trabajo, entonces yo, esto me dio fuerza y me dio coraje de poder luchar, afrontar todo el riesgo de parte de la empresa minera que me vino a atacar a quitarme la tierra. Yo sí tuve el poder y la resistencia de afrontarme. No me interesaba perder la vida, pero sí me interesaba defender mis derechos, defender mi tierra, porque realmente a mí me costaba trabajo, sufrimiento, como dice, sueño, hambre, frío, todo lo que he pasado yo. Y también enseñar a mis hijos a defender nuestros propios derechos que realmente nos corresponde y nos cuesta, que nos pertenece a nosotros con mucho trabajo, con mucho sufrimiento como campesinos, y respetando también las propiedades de los demás campesinos, de los demás hermanos. Eso, como dice yo, y seguiré luchando hasta el día de hoy, afrentando tanto yo, tanto mis hijos a parar de la empresa minera, que nos quieren quitar nuestras tierras, golpeándonos, maltratándonos físicamente, denunciándonos por la justicia, que hasta hoy no podemos nosotros estar tranquilos, vivir tranquilos. Ya, como dice nosotros, nos hemos quedado con un susto, nos hemos quedado con un temor, un miedo, porque ellos son una gente muy poderosa. Esto, que tienen mucho poder, trabajan, están con las autoridades, están con mucha gente grande, y que por eso nosotros estamos sufriendo hasta el día de hoy. Muchas gracias, doña Máxima. Y yo solo quería decirle que algo que yo admiro mucho es todo su coraje, porque sé que esto ha sido un proceso muy largo, y estar todavía luchándola, dando la cara, conversando con nosotros y con muchas otras personas, creo que dice mucho de usted sobre sus prioridades, y muchas gracias por compartirlo con nosotras. Ahora, doctora Mirta, me gustaría que usted también, como su perspectiva desde abogada, y de estos casos que son muy recurrentes en el Perú, nos cuente por qué decidió involucrarse, y sobre todo también por qué es importante siempre estar en estos temas. Sí, muy buenas tardes con todos y todos. Saludar a los organizadores de este evento tan interesante, que son gente de una universidad además tan importante como la Universidad de Harvard. Quiero saludar de manera muy especial a doña Máxima, que es una alegría para mí, que a pesar de las distancias, por lo menos estos medios nos permitan seguir encontrándonos, ¿no? Máxima es para mí una persona, una mujer muy particular, especial, importante, creo, para, no solamente para la vida personal de uno, sino se vuelve muy importante para la historia de este país, ¿no? Y yo he sido muy feliz de acompañarla en la construcción de esta parte de la historia de nuestro país, que nos enseña que justamente una mujer, una mujer campesina sin mayores recursos, es capaz de plantear sus derechos, de reclamarlos de manera valiente y constante, tanto así que se pudo dar pasos muy importantes para que marquemos una forma diferente de ver cómo debe comportarse la justicia, digamos, en un país, ¿no? Yo quiero decir que cuando me preguntan por qué me involucré en este tema de doña Máxima y toda su lucha, cuando me hacen esa pregunta, lo primero que recuerdo es la primera vez que nos conocimos con Máxima y ella llegaba a nuestras oficinas en una situación que uno, en realidad, recordarla nada más nos sobrecoge, porque ella estaba muy triste, golpeada no solamente moralmente, sino físicamente y uno ve a un ser humano en esas condiciones, pero además, a pesar de las circunstancias, planteándote que necesita ayuda porque está decidida a defenderse, ¿no? Y eso genera una sensación muy fuerte, un llamado muy fuerte personal que creo que hace comprometernos con su lucha. Yo creo que cuando Máxima me contaba de esta, de lo que había sucedido en su tierra, uno se pone a pensar en varias razones por las que se tiene uno que involucrar con estos temas, porque uno, en principio, ya sabíamos para entonces lo poderosa que era esta empresa y, claro, estábamos conscientes de que meternos a un conflicto legal con esta empresa, el solo hecho de cuestionarla nos iba a traer un costo. Entonces, uno evalúa los costos que nos va a traer consigo enfrentarnos a una empresa y cuando digo costos, lo digo en toda su dimensión, porque se necesitan muchos recursos, no solamente materiales para poder enfrentar un juicio. En el Perú, enfrentar un juicio es realmente carísimo, pero también se necesitan recursos, digamos, estrategias para que nosotros personalmente estemos preparados para enfrentar una situación de esa naturaleza que seguro impactará de manera personal, perturbará mucho la vida de quienes decidimos involucrarnos, ¿no? Entonces, sí, evaluábamos eso, lo que significa entrar a confrontarse con una empresa tan grande. Evaluábamos que necesitábamos recursos, fuerzas, incluso generarnos un estado de ánimo y una situación de propensión a saber lo que íbamos a enfrentar porque no iba a ser fácil, pero por sobre eso priman otras razones, ¿no? Y cuando digo las razones que tienen que primar en uno para comprometerse en un caso así, tienen que ver en principio con la ética, porque uno ve que hay una persona que representa un tema de injusticia flagrante y entonces éticamente uno no puede dejar pasar una situación así y simplemente hacer parecer que no existe. Éticamente hay que responder a esa situación de injusticia. Yo creo que también hay razones políticas, ¿no? Porque, y digo políticas en el sentido más amplio, porque cuando digo razones políticas es nuestro país está en realidad acostumbrado a este tipo de situaciones en las que el más débil siempre pierde, ¿no? El más débil siempre pierde. Eso está como casi determinado y uno cuando se plantea políticamente el tema dice, ¿por qué? ¿Por qué no podemos cambiar una situación en nuestro país en la que revirtamos ese casi mandato de que el débil está condenado a perder, ¿no? Y a no decir nada de más. Entonces, creo que también hay una evaluación de esa naturaleza, pero además hay una evaluación, para mí particularmente hubo una evaluación humana, porque, bueno, yo cuando conozco a Doña Máxima, y Doña Máxima a veces yo le he dicho esto, se lo he contado un poquito, pero realmente verla a una mujer, primero, el solo hecho de ser una mujer ella, ¿no? Viniendo a pedir ayuda, que puede estar en una situación terrible, porque estaba realmente varios días viviendo a la intemperie, porque le había destruido su casa, está golpeada, está anímicamente realmente desmoralizada, pero por sobre eso, Doña Máxima, la primera vez, y yo la otra vez lo revisé porque encontré un video que nosotros por protocolo siempre dejamos un registro de las manifestaciones de la gente que llegaba a nuestra oficina, y era clarísimo que Doña Máxima transmitía mucha fuerza, además, ¿no? O sea, a pesar de las circunstancias, ella dice, no, no me voy a mover de ahí, porque es mi derecho, es mi tierra, lo mismo que ha planteado hace unos minutos Doña Máxima, ¿no? Esa tierra me costó, esa tierra es producto de mi sufrimiento, de mi esfuerzo, y por derecho, además lo plantea así, me corresponde por derecho, yo quiero defender mi derecho, entonces, ver a una mujer tan fuerte, tan decidida, es muy inspirador, para mí siempre Doña Máxima será una fuente de inspiración muy fuerte, porque uno humanamente dice, ¿cómo no comprometerse con alguien que quiere hacer una lucha, a pesar de las circunstancias y las debilidades, pero que justamente decide que es fundamental, incluso por dignidad, porque yo resumo mucho de estas cosas en una palabra, yo describo a Doña Máxima como un símbolo de dignidad, ¿no? Y nos decía, yo por dignidad lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, eso me impulsó y creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Muchas gracias, doctora Mirta, por compartir algo sobre todo tan personal, y me quedo con algunas de las palabras que dijo, fue esta evaluación humana, la dignidad y sobre todo la ética, que creo que es algo que siempre cuando probablemente evaluamos un trabajo o involucrarnos en algo tiene que ser presente, creo que usted lo ha contado bastante bien y lo ha hecho muy real, y gracias por compartir eso. Claudia, la misma pregunta, pero ahora enfocado desde el poder del documental, sabemos que el cine, las películas, los medios tienen mucha llegada, hay mucha capacidad y poder para contar una historia, ¿por qué decidiste contar esta? Gracias, Mayra, y brevemente gracias a la Universidad de Harvard y a la Asociación de Estudiantes Peruanos, sobre todo por organizar el evento y por su apoyo hoy día. Sí, efectivamente, yo, es lo que cuentas, ¿no? El cine tiene un poder muy grande, y yo como peruana, justo estando viviendo en Estados Unidos varios años ya, la verdad que, y mi enfoque había sido sobre todo en contar historias de ficción, nunca había pensado en hacer documentales antes, y nunca realmente, sentía que me apasionaba la ficción, si me hubieses preguntado en ese entonces, si alguna vez en mi vida iba a dirigir un documental, yo te hubiese jurado que no, porque no, como te digo, mi enfoque siempre había sido ficción, ¿no? Y bueno, obviamente todo eso cambió el segundo, en el que me escuché por primera vez la historia de Máxima Acuña. Me impresionó tanto, creo que ahora un poco todos han podido ver que la energía, todo lo que, la valentía, todo lo que, la gran dignidad de Máxima, ¿no? Como activista, todo lo que ha tenido, todo lo que su lucha representaba, todo lo que había tenido que pasar por tantos años, a mí me impresionó muchísimo, me impresionó como peruana, y sobre todo, como contaba, estando en Estados Unidos, enterarme que una empresa estadounidense había estado cometiendo estos abusos, y que los seguía cometiendo, ¿no? Y que había sido realmente por décadas. Y sobre todo, lo que me impresionó más aún, es que la gente no lo desconocía, o sea, yo misma, ¿no? Yo misma me sentí totalmente indignada, frustrada, hasta avergonzada de estar tan desconectada con estas realidades de mi país. Entonces, realmente, a la vez estaba súper inspirada por, repito, la valentía de Máxima Acuña, y por toda su lucha, ¿no? Entonces, mi idea fue usar el cine como una herramienta para contar su historia a todas las personas que podamos, ¿no? Alrededor del mundo, y darle esa gran plataforma a su voz, que yo creo que era merecedora, y porque ella tampoco había tenido oportunidad, yo creo que de hacerlo de una magnitud tan grande, ¿no? Y siempre tenía que haberse estado enfrentando contra recursos que eran mayores de la empresa. Entonces, siempre escuchabas en los medios la voz de la empresa, ¿no? Y Doña Máxima no se sentía que no había tenido esa oportunidad, y sobre todo que era una historia importante porque representaba la historia de, lamentablemente, muchas personas, creo que no solo en Perú, pero alrededor del mundo, y que, lamentablemente, son historias que no escuchamos, ¿no? Entonces, ahí empezó, esa fue mi primera inspiración. Con Doña Máxima, su valentía, su lucha, y luego tuve también la oportunidad de conocer a la doctora Mirta, y también otra gran inspiración, también verla haciendo su trabajo con escasos recursos, manejando muchísimos casos. Obviamente, el de Doña Máxima era un caso bastante conocido, pero ella manejaba otros casos también, y aparte, también siendo madre de familia, enseñando en la universidad, haciendo su trabajo, ¿no? Como abogada de derechos humanos, y todos los riesgos que ambas estaban enfrentándose día a día, ¿no? Personalmente, y como lo mencionó también la doctora Mirta, yo sabía que habían costos muy grandes, ¿no? Emocionalmente, financieros, y ver la dignidad, la ética con la que manejaban todo, era para mí impresionante. Y, bueno, otra de las cosas que también, haciendo el documental, me impresionaron, y fue como un gran abrir de ojos, era que, claro, siempre habíamos escuchado, yo como peruana, ¿no? Siempre escuchamos la minería, la importancia de la minería, que Perú depende de la minería, que todo, todo, hay que hacer la minería sobre todas las cosas, básicamente, ¿no? Y es como un poco, es lo que yo siempre había escuchado, y nunca lo cuestioné más allá. Entonces, a la vez que estoy realizando el documental, es cuando me hago preguntas realmente fundamentales, ¿no? Cuando Doña Máxima es realmente la que me hace, a veces me hizo preguntas tan básicas, ¿no? Como tú sabes realmente de dónde viene tu agua, de dónde viene tu comida. Y, no, o sea, para mí eso, no tenía cómo responderla, ¿no? Porque, habiendo crecido en una ciudad, no tenía esa conexión que es tan básica, ¿no? Y creo que pocos nos usamos esa pregunta. Y luego también, ¿qué pasaría el día que no tengamos agua, el día que no tengamos tierra en donde podamos crecer nuestros alimentos? Y es ahí cuando también, obviamente, empiezo a ver la realidad del costo de hacer minería, ¿no? Desde un punto del medio ambiente, desde un punto social. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Escuchamos mucho sobre el dinero que la minería va a generar, pero absolutamente nada del costo que eso va a tener, ¿no? El costo humano, el costo social, el costo del medio ambiente. Y a través del documental es cuando me quedo impresionada de casi que del hecho simple de que lo estamos, de que estamos dando preferencia a la minería por sobre todas las cosas, porque cuando empiezas a sumar, cuando empiezas a hacer la lista de todo lo que se está sacrificando, es que simplemente no tiene sentido, ¿no? Por ningún lado. Entonces, bueno, todo eso a mí es lo que me me inspira a contar la historia, a seguir, y siempre inspirada por Doña Máxima y también el trabajo de la doctora Mirta. Creo que es importantísimo todo lo que has mencionado, y sobre todo mencionaste un momento que es más fácil contar siempre a un lado de la historia, ¿no? Del poderoso, del que tiene más medios, del que sabe llegar mucho más lejos, y que hayas contado del otro lado, sobre todo en Perú, que es un país, en verdad es un país minero, y que a veces nos olvidamos de que también hay otras implicancias que deben estar en la mesa y que se deben de considerar siempre, ¿no? Creo que en términos de políticas, de políticas públicas, es un tema muy, muy importante y ambientales también. Ahora quería pasar a unas preguntas un poco más específicas, y empezar con la doctora Mirta, luego Claudia, y terminar con Máxima, y luego abrir la ronda de preguntas al público. Solo quiero mencionar que pueden mandar sus preguntas, hay una opción en la barra inferior, y pueden ir mandando sus preguntas ahí para luego ir contestándolas. Doctora Mirta, yo quería preguntarle, bueno, el documental deja en evidencia el funcionamiento de los distintos sistemas e instituciones peruanos que tienen fallas, ¿no? En un momento me acuerdo cuando ganan en la corte, no se lo podían creer, porque es algo que normalmente no pasa, y también se ve mucho la figura de la policía, que lamentablemente ha tomado mucha importancia después de las marchas hace unos meses. Entonces, yo le quería preguntar, bueno, ¿cuál es su opinión al respecto de cómo deberían funcionar mejor las instituciones, sobre todo con la sociedad civil, y ahora, sobre todo, desde su posición en el Congreso, en el cual, de verdad, se encuentra en un rol vulnerable por todo lo que ha pasado, no se encuentra muy juzgado por la sociedad, ¿cómo debería ejercer un congresista ante la cantidad de conflictos que se encuentran, la desconfianza en las instituciones, y qué se puede hacer? Sí, es una pregunta muy interesante y muy amplia, ¿no? Porque realmente cuando nosotros iniciamos este juicio, este proceso judicial, bueno, en realidad nos iniciaron el juicio, porque Máxima fue la primera que denunció, le archivaron la denuncia, y luego la empresa minera denuncia por lo mismo contra ella y a ellos sí les admitieron este proceso y ahí empezó todo, es decir, nosotros entramos a un juicio en calidad de alguien que está denunciado y que tiene que defenderse, ¿no? Entonces, eso nos complica más la situación porque una primera cosa que quiero señalar es que en general, digamos, en este marco de la globalización todo se reconfigura, ¿no? Entonces, no es lo mismo un juicio en el que se enfrentan dos partes en igualdad de condiciones, es decir, dos ciudadanos, ¿no? A que se enfrente un ciudadano, además un ciudadano en situación de mucha vulnerabilidad como doña Máxima, ¿no? Sin recursos, sin nada que en lo que se pueda soportar y una gran empresa transnacional, o sea, tienes dos actores totalmente asimétricos, hay una asimetría muy fuerte, muy grande y obviamente entrar en esas condiciones a un proceso judicial es realmente, tiene una connotación absolutamente diferente porque hay gente que lo reduce a decir, pero quede estupendo, lo que de extraordinario tiene que una, que haya un juicio, digamos, entre dos partes en la que se disputa una propiedad, es que no, la dimensión de eso es mucho mayor, no es simplemente un juicio, como dice la gente, hay miles y miles de ciudadanos que están en juicio por defender sus tierras, entonces, ¿qué de particular tiene esto? lo particular es eso que les comento, estamos en un escenario reconfigurado donde estás en realidad hablando con dos actores que están en una condición absolutamente asimétrica, ¿no? asimétrica, y bueno, y frente a eso te tienes que enfrentar a un conjunto de instituciones que forman parte del sistema de justicia desde la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, este, hasta las instancias más altas, el Tribunal Constitucional, etcétera, porque nosotros hemos pasado por todas esas instancias, digamos, por todas, y en todas esas instancias yo encuentro que hay una, una constante, ¿no? que tiene que ver con que son instituciones que no están preparadas para atender estos casos con esa dimensión, de asimetrías que están diseñadas para responder, digamos, a estos conflictos que se presentan, pero no en estas situaciones, no son capaces de evidenciar estas asimetrías que se presentan, ¿no? No son capaces de evidenciar. Para ellos es lo mismo que tratar cualquier otro caso en el que son dos partes confrontándose y no es, ahí tenemos una desventaja porque las instituciones en el Perú no están digamos preparadas para ver esa dimensión. El segundo problema es el tema de corrupción y eso es un tema muy penoso que no me gustaría admitirlo como peruana, digamos, de que tenemos un sistema súper corrupto pero es la realidad, es la realidad, ¿no? Nosotros tenemos un gran problema de corrupción casi institucionalizado y esta corrupción se da a todos los niveles, ¿no? Encuentras corrupción en la policía, en la fiscalía, en el poder judicial, nos chocamos con corrupción a todo, al más alto nivel y en los espacios más micros, desde el policía que no quiere irse a hacer una verificación porque, bueno, en fin, el funcionario de la empresa le da un sencillo y entonces no mueve nada, no mueve nada, que eso es lo que pasó con doña Máxima, por ejemplo, cuando ella es la primera que denuncia que la empresa la estaba invadiendo, ¿no? Y entonces va y quiere poner su denuncia y ¿qué pasa? La tienen ahí esperando casi dos días, doña Máxima, cuando cuenta esa parte es impresionante, ¿no? Porque la hacen esperar, le dicen, a ver, ya va a venir el policía que te va a atender, no viene mi jefe, ¿sabes qué? No sé, no quiero ponerte esa denuncia porque te metes con la empresa, la empiezan a presionar, ¿no? Ese es un espacio que se mueve así también por corrupción porque los policías a donde ella va a denunciar son aquellos que tienen todo el contacto con la empresa y además, fíjense, en nuestro país la policía hoy por hoy tiene autorización de celebrar contratos con la empresa. Entonces, hasta el día de hoy no hemos podido modificar esa ley, ¿no? Es una ley que permite que las empresas puedan alquilar contingentes policiales y entonces, ¿cómo el policía te hace caso para denunciar a la empresa que posiblemente va a ser su empleadora el próximo mes o que ya es su empleadora en ese momento? Increíble, porque eso institucionaliza la corrupción, ¿no? En el poder judicial lo mismo, nosotros hemos tenido que llorar varias veces de impotencia, ¿no? Yo lo digo humanamente, a veces hemos perdido el juicio varias veces en los niveles de la provincia, ¿no? El juzgado de la provincia de Celendín, por ejemplo, un juzgado pequeñito, todo. Es increíble cómo en esos espacios más micros la corrupción puede ser más descarada. Nosotros íbamos al juicio y resulta que todos los jueces ya estaban absolutamente en una actitud confrontacional con nosotros, que ya veían, ya casi, casi, el juicio ni empezaba bien, pero ya estaban calificando a la familia de una familia que cometía delitos, que es una familia que está generándole problemas a la empresa, o sea, ya hay un tema que no es gratuito, que viene por corrupción. A nosotros nos contaban, y yo me acuerdo mucho de ese episodio, yo a veces lo cuento y es verdad, yo no tengo pruebas para mostrarlo, digamos, no me quedó pruebas de eso. Me refiero a eso, ¿no? Pero cuando la primera vez que dictan la sentencia contra Máxima en el juzgado de Selendín había una jueza y cuando dictan la sentencia y dicen que la familia está condenada y que le iban a quitar el terreno y tal, doña Máxima de la impresión se desmaya, ¿no? Y claro, en ese momento todo se vuelve un alboroto y tanto su hija como yo estábamos tratando de hacerla reaccionar yo estaba muy asustada porque la veía tirada ahí y la jueza se asustó y en el susto ella dice estas palabras, no dice abiertamente, la culpa lo tienen los fiscales porque ellos recibieron dinero. Entonces, yo me sentí indignada, me sentí realmente frustrada, reaccioné muy fuerte, le grité a la jueza, le grité al policía, le grité a medio mundo, ¿no? En ese momento todo era un alboroto pero lo escuché yo, lo escuché yo y como me hubiese este, eh, gustado tener una grabadora o algo, pero así funciona la corrupción, es muy abierta y, y, y que puedo decir del Ministerio Público y de todo lo que hemos visto nosotros y nos hemos enterado es increíble, ¿no? Entonces, la corrupción está muy institucionalizada y es muy difícil en esas condiciones nosotros que podamos buscar justicia y, y lo tercero, las instituciones son muy débiles, ¿no? Las instituciones son débiles porque no tienen mecanismos, por ejemplo, nosotros decíamos, pero bueno, este, nosotros queremos, la empresa presentaba sus pruebas ante el Poder Judicial, mapas satelitales, presentaba, bueno, unas cosas espectaculares que alguien que tiene dinero lo puede hacer y nosotros no tenemos recursos como para generarnos una prueba así de parte y quién debería estar generando las pruebas a lo mejor si, por ejemplo, el Poder Judicial tuviera, fuera una institución más fuerte, diría, bueno, esta es una prueba de parte pero yo voy a hacer la misma prueba desde la institución, pero decía, bueno, la institución no tiene plata, ¿no? La policía para que se mueva a hacer una inspección te tiene que pedir la plata porque no tienes, ¿verdad? La policía dice, yo no tengo ni para la gasolina me dan, entonces, ¿cómo me muevo? Entonces, hay un tema de debilidad también institucional muy fuerte. Con esto yo quiero dejar planteado estas situaciones muy duras que a mí básicamente me hacen, me generan la siguiente sensación, necesitamos en realidad un sistema de justicia, instituciones más fuertes, mirar mecanismos anticorrupción y mirar cómo vamos generando leyes para equiparar esa asimetría que tenemos en una situación como esta, ¿no? Y ahí viene mi rol de congresista y yo he llegado al Congreso y realmente uno dice, se imagina cuando llegue al Congreso voy a plantear esta ley porque esto es lo que se necesita, ¿no? Y de hecho yo lo he planteado, pero es impresionante también el Congreso cómo funciona. Yo ahora dirijo el Congreso y realmente no puedo dominarlo. O sea, es una cuestión que ahí tienes muchas fuerzas políticas cada una pugnando por sus propios intereses, por sus propios este, muchas veces actuando con cálculos políticos y claro, pocas veces se puede avanzar al ritmo que quisiéramos para transformar estas situaciones, ¿no? Ese es un poco el rol que yo les puedo comentar de cómo estaba configurada la institucionalidad y todo esto, ¿no? Muchas gracias doña Mirta. Creo que como ha mencionado las temas más importantes que son sobremente la debilidad de las instituciones peruanas y sobre todo la corrupción que lamentablemente nos damos cuenta que está en todos lados y es muy difícil, ¿no? Y eso creo que también es un llamado para que todos de alguna forma veamos cómo mejorar y salir poco a poco de la corrupción ya sea del sector público o del sector privado de la interacción entre ambos siempre tiene que ser con total transparencia y creo que eso es algo muy, muy importante que hay que tratar de rescatar y mejorar. Claudia, yo quería preguntarte rápidamente para tratar de ir con Doña Máxima y luego las preguntas era, bueno, el documental se grabó durante varios años, ¿no? Y quería saber qué mejores experiencias buenas y malas en verdad que había dejado y si lograste el objetivo que tenías en mente. Sí, María, gracias. Nosotros documentamos el caso de Doña Máxima del 2016 al 2018 y, pero sin embargo su lucha obviamente había empezado en el 2011, ¿no? Entonces, trabajamos tanto con lo que estaba dándose día a día sobre todo en la corte de Perú luego en Estados Unidos pero también trabajamos bastante con material de archivo y, bueno, también entrevistando. a diferentes expertos, ¿no? En el tema del medio ambiente, de la economía, del impacto social. Entonces, yo creo que, bueno, empezando con lo negativo, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Darme cuenta de lo poco que sabemos, de lo poco que sabemos referente al impacto ambiental y social de la minería, ¿no? O sea, por ejemplo, solo para dar ejemplos, el hecho de que una vez, o sea, escuchamos que la minería puede hacerse de manera sostenible, pero bueno, no, hablando con expertos, esa no es la realidad, ¿no? Una vez que sacas un recurso de la tierra, ese recurso no se vuelve a generar, no se vuelve a generar por cientos de miles de años. Entonces, estamos hablando de una industria que no es sostenible. Entonces, claro, realmente nos van a contar diferentes versiones de que no, de que sí se puede, o que una es mejor que la otra, pero no. Entonces, estamos, el ver, ¿no? El día a día, el documentar las condiciones, cómo opera la minería, tanto en los empleados del mismo Llanacocha, cómo están totalmente enfermos, ¿no? Y cómo la empresa, hablando con ellos, ¿no? Se enferman, sufren de cáncer y cómo el trato que ha tenido la empresa con ellos, ¿no? Es, realmente es criminal. Y claro, como están, un poco lo que mencionaba la doctora Mirta también, ¿no? Saben que están abusando de la gente más vulnerable, la gente que no tiene los recursos que ellos tienen. Entonces, pueden salirse con la suya y tapar todo eso. Entonces, todo eso, digamos que eso fue el lado negativo, ¿no? El ver el impacto y todo lo que tiene que pasar doña Máxima y sobre todo, lograr acceso, a doña Máxima. Cada vez que nosotros viajábamos para ir a grabar a su casa, nunca sabíamos si íbamos a poder llegar a donde está ella porque, como lo demostramos en el documental, la empresa básicamente se ha apropiado de los caminos que llevan al terreno de doña Máxima. Entonces, tenemos garitas de seguridad básicamente en todas las entradas cercanas, ¿no? Y ellos deciden si tú entras o no entras, por más que son caminos públicos. Entonces, nosotros nunca sabíamos si íbamos a poder llegar y luego, o si llegábamos, nos hacían esperar a veces horas y luego igual nosotros teníamos que caminar, no dejaban pasar el carro, entonces teníamos que caminar con todo. Entonces, el equipo, la comida, el agua, entonces eso siempre era un gran reto, más también, obviamente, no sabíamos si hoy iban a haber confrontaciones, siempre, el ver, ¿no? la manera como ellos se han comportado, la verdad que sí, siempre teníamos que estar esperando todo. Y también hablando con otros cajamarquinos y ver cómo se han afectado y como vuelvo a reiterar, es un abuso que venía por años, por años, eso era otra cosa que me impactaba, que no, el Doña Máxima, en mi impresión, es como la primera persona, la primera mujer que pone su pie y dice, hasta aquí, o sea, ustedes no van a poner, no voy a dejar que me intimiden, ¿no? Sus tácticas de intimidación y abuso no van a funcionar conmigo, porque lo que yo había visto era que habían activistas de ya desde hace años que habían tratado también confrontarlos, pero eventualmente habían cedido ante las tácticas de intimidación, ante todos los juicios contra ellos y se habían callado. Doña Máxima, que fue lo que más me impresionó de ella, fue que a pesar de todo lo que la hacían, ella nunca se rendió, ella continuó, continuó, continuó sin miedo, ¿no? hasta el día de hoy. Entonces yo creo que eso la empresa tampoco se lo esperaba, no esperaba encontrarse alguien que les iba a dar la cara a cara, ¿no? Entonces, eso hablando creo que también del lado positivo, ver que a pesar de todo tenemos personas extraordinarias como Doña Máxima luchando con todo en contra, como la doctora Mirta también, que recibiendo amenazas de muerte, ella, su familia, todo tipo de también abusos, a veces incluso mediáticos también, ¿no? Y siguen en la lucha, ¿no? Y como también hablando con personas en Cajamarca que ellos también están, tienen un amor infinito a la tierra, al agua y están decididos a luchar, ¿no? Pero creo a luchar con dignidad. Entonces, todo eso, la verdad que a pesar de todo lo negativo, eso a mí siempre me inspiraba y personalmente me sigue inspirando también a apoyarlos porque si bien nos enteramos de las cosas negativas, hay mucho positivo, hay mucha gente que está trabajando para cambiar las cosas, ¿no? Inclusive desde organizaciones en Perú que son pequeñas, pero están generando cambios poco a poco. Muchas gracias, creo que has comentado cosas muy importantes y cómo contar la historia y tener siempre esa motivación y esa inspiración constante porque eso es lo que hace que sigamos en el trabajo, sigamos motivados y se nota en la calidad de tu trabajo que has estado siempre ahí y has sentido, has sentido una gran conexión con Doña Máxima para contar su historia de tan buena forma. Así que muchas gracias. Gracias. Doña Máxima, ahora, bueno, yo quería preguntarle, bueno, usted ha estado en este conflicto durante varios años, bueno, primero quería decir que en el chat le están diciendo que usted es como David enfrentándose a Goliat y la felicitan por su valentía y yo también quería felicitarla por su total valentía durante tanto tiempo y quería preguntarle cómo ha sido tantos años, cuál ha sido su experiencia en este proceso que rescata lo positivo y lo negativo y también qué reflexión da a todos los peruanos, qué lecciones le gustaría que otras personas, ciudadanos, ya sea de América Latina, de Estados Unidos o de otros países aprendan de su experiencia, pasan por una situación similar, qué les diría. Bueno, a ver, yo como solamente agradecerles seguir en pie de lucha como dar un ejemplo a los niños y a todos los jóvenes, a los mayores que realmente como dice una persona si podemos defender nuestros propios derechos y hacer, no sé, valorar nuestra tierra que Dios nos dio nuestra madre tierra para poder vivir tranquilo porque lo único es nuestra tierra que nos mantiene, que nos da el agua para poder vivir y vivir tranquilo y no se puede de otra cosa más. Si no hubiera nuestra tierra, qué vida tendríamos que dijo ni nosotros campesinos ni los de la ciudad sería peor porque en realidad a la ciudad entra todo lo que nosotros, como dice en el campo, criamos nuestros animales, cultivamos nuestra tierra. eso es lo que a mí me da como dice valor y eso es lo que a mí yo lo valoro a la madre tierra como fuera una madre como la niña de nuestros ojos porque si no es nuestra tierra ninguna persona tenemos tenemos una una vida normal una vida sana no existiéramos en este en este mundo, ¿no? Y entonces es un una experiencia para mí también como dice para los que me están escuchando me están oyendo y como dice para los que son simpatizantes de lo que me me escuchan lo que yo digo lo que yo hablo lo que yo le he pasado le he vivido yo en en esta tierra lo que lo sufremos y lo sigo lo sigamos sufriendo lo sigamos resistiendo porque como dice son cuánto tiempo que seguimos en este problema y hasta ahora no tenemos ninguna resulta de parte de la de la autoridad de la justicia no tenemos ninguna respuesta todavía tenemos nosotros tenemos una sentencia que hace dos años hasta ahora no no sabemos nada eso nos preocupa bastante nos afecta y y como dicen nosotros a veces solamente pensando en Dios pidiendo a Dios agradeciendo a Dios y también agradeciendo a todo el público tanto como dice de algunas personas en nuestro Perú y también agradeciendo a las personas esto de otros países que que ellos muchas gracias a veces por su colaboración por su ayuda por su aliento por todo que nos dan valor nos dan coraje nosotros también como dice para no desmayar porque realmente si no fuera si no fuera la de como dicen los oyentes de internacional ya no sé de repente si estuviera estuviera como dice hasta hoy o ya no porque realmente como dice yo he sido estropeada de las propias autoridades de la población de todo lo que ha venido por parte de la empresa minera como ellos han sido los poderosos como bien claro me dijeron a mí prefiero la muerte o prefiero irme a la cárcel o prefiero salir yo de como voy a salir de mi propia tierra que realmente a mí me costó y ahí como dice voy a permanecer es mi propio trabajo mi propio sufrimiento y tengo el derecho de defender eso es lo que me da valor y coraje y como le digo y lo que me dolía me sentía es venir la empresa con toda su gente con todos los ingenieros su fuerza armada su policía la de nois venir agarrarme a mí maltratarme golpearme hasta donde querían con todos mis hijos lo que me dolía es que lo han maltratado lo que ellos como dicen vamos a decir que han querido quitarnos la vida maltratar a mis hijos eso es lo que me ha dado más valor y más coraje y seguiré luchando y por la verdad y por lo que es de uno suyo no hay por qué como dice humillar si yo estoy frente a lo que sea si la empresa mía sin llamar la gente de repente de la empresa de la Ñumo de Buena Aventura que digan de repente que yo estoy hablando lo que no es yo puedo enfrentarme con ellos estar aquí y decirles la verdad todo lo que me han hecho todo lo que se comportan eso no debe ser de una empresa con eso así no debe abusar la empresa con las personas humildes campesinas a donde nos quieren votar a donde nos quieren ahora por lo menos debemos de ver la experiencia ahora con estas enfermedades en donde está más como dice más complicado en la ciudad donde estamos un poco más tranquilos en el campo en nuestras tierras en nuestras chakras ahí estamos un poco más tranquilos y tenemos como dice la alimentación y tenemos el agua limpia para beber tenemos la comida para sostenernos de la manera que sea nuestra madre tierra nos está dando pero sin embargo la empresa no toma conciencia ellos ven solamente el dinero quieren venir matarnos pegarnos encarcelarnos y llevar lo que tiene nuestra tierra y irse a su país y irse a su lugar sin embargo ellos que estén bien con su familia estén felices estén tranquilos nosotros llorando nosotros sufriendo eso es lo que yo no quiero como dice que se quede la empresa con la suya y vuelva a estar haciendo los abusos con la gente humilde y campesina que nos dejen vivir tranquilos en nuestra propia tierra de la manera que vivamos nosotros sea harto sea poquito que tengamos nuestra tierra pero nosotros ahí vivemos ahí permanecemos y como dice respetando también los derechos las propiedades de otras personas a pesar que no conocemos a pesar que realmente yo soy una mujer en letrada que no conozco una sola letra a veces eso es lo que siento también a veces de no tener la posibilidad de estudiar que mis padres han sido humildes que no han tenido los recursos para que me hagan estudiar y aprovechando eso la empresa ha hecho lo que ha querido estropeado lo que ha querido pero no porque yo no he conocido una letra yo me voy me voy a humillar ante ellos no me voy a humillar yo no tengo miedo a nada lo que sea lo que me amenazca lo que sea la empresa y hasta ahora sigue su gente ves ventimidiéndonos dándonos miedo comentando que cualquier rato ya no voy a estar yo cualquier rato mi esposo no se va a desaparecer del terreno eso es lo que ellos trabajan con su gente así pero ahí estoy yo ahí cualquier momento si Dios lo permite para que me quiten la vida también quitar la vida pero como dice ellos llevarán todo lo que lo que nos hacen a nosotros porque nosotros estamos en nuestro propio derecho no estamos haciendo maldad a nadie no estamos como dice haciendo llorar haciendo sentir pegando a otras personas por sus propios derechos por su trabajo por su sufrimiento eso quiero que la empresa como dice escuche también de repente porque la empresa no está no está como dice que se quede ahí nomás ella está con su gente él por todo lado están por toda parte están investigando preguntando escuchando ahora también no sé me imagino de repente por ahí estará alguna persona que es allegada a la empresa todo escuchando y si estoy hablando lo que no es también que salga al frente y me diga que no es así las cosas y entonces quiero agradecer Pueblo otra vez nuevamente quiero agradecer a todos gracias por su apoyo gracias por su por su aliento que nos dan como dice por ellos también estoy como dice yendo en pie de lucha estoy con valor porque realmente también esto ellos ven la manera como de la manera que se nos pueden apoyar ayudar para poder afrentar seguir resistiendo a esta empresa poderosa que tiene tanto dinero porque ellos como dice lo que han querido es han dicho que yo no tengo los recursos que yo no tengo de donde sacar nada ver nada entonces yo me voy a humillar yo me voy a quedar así y ellos se van a quedar con la suya y eso es lo que ahora como dice en esta entrevista lo que pido también a las autoridades que hagan justicia por la realidad que hagan justicia por lo que es como dice lo que estamos reclamando en los propios derechos que nos corresponde gracias doña máxima por compartir algo tan personal con nosotros yo solamente quiero recalcar que usted es una persona muy muy valiente y no importa si uno no sabe leer una letra lo que importa es la voz y usted tiene una voz muy potente y que ha logrado llegar a muchos lugares creo que eso es lo más importante y es un gran ejemplo para todos nosotros así que muchas gracias doctora Mirta yo quería hay un par de preguntas para usted una es un poco más personal creo que es sobre las amenazas que recibió y querían saber bueno sobre todo dónde saca el coraje para seguir adelante y ahora creo que ser presidente del congreso también la pone en una posición un poco vulnerable en ese aspecto de cierta forma y la otra otra pregunta que me pareció muy interesante es que dicen parece que la ley en sí misma o el marco legal no era el problema porque a lo mejor la verdadera justicia sí señalaba claramente que doña Máxima era propietaria del terreno sino era más bien un problema de corrupción y del poder de la minera en la zona entonces cree que sea así o en verdad era también un problema legal de fondo a lo mejor empezar por esa última pregunta que me parece bien interesante yo creo que hay un problema que tiene que ver con la ley en verdad sí porque la ley es bastante digamos es una ley que solamente está pensada para resolver conflictos entre partes iguales para empezar no visibiliza no discrimina estas asimetrías lo segundo que tiene que ver es con el tema de que la ley en el país también se hace a medida de los intereses ¿no? este un poco estas viejas teorías de que quien elabora la ley finalmente impregna ahí sus intereses eso es una realidad por ejemplo cuando estábamos en pleno conflicto este con la empresa minera imagínense ¿no? hasta donde llega muchas veces el poder yo estoy convencida que por el lobby de las empresas se modificó la ley por ejemplo ¿no? teníamos una ley que hacía referencia a lo que conocemos como la defensa posesoria ¿qué significa eso? que si tú posees este espacio tú vives en este espacio aunque no seas propietaria pero vives en este espacio y alguien te quiere sacar de este lugar por ejemplo alguien entra en este momento a mi casa yo estoy viviendo acá yo tengo todo el derecho de defender mi posesión de defender el lugar donde estoy entonces puedo usar incluso la fuerza personal particular yo me defiendo con lo que puedo para repeler eso eso se llama defensa posesoria ¿por qué? porque eso tiene una lógica muy sencilla en ese momento si en este momento entra alguien a querer quitarme este espacio a querer despojarme yo no tengo la posibilidad de acceder a los mecanismos legales ir a hacer una denuncia ni siquiera hacer una llamada para que la policía venga a auxiliarme a veces eso no funciona entonces por eso se pensó lo que se llama la defensa posesoria pero resulta que cuando estábamos en el juicio de pronto cambió la ley y ahora la defensa posesoria la puede hacer alguien que no posee el lugar donde te encuentras es una cosa de locos porque por ejemplo si yo digo yo soy propietaria de este lugar pero no vivo hace años entonces siento que alguien está queriendo quitarme este lugar entonces aunque no viva acá voy a hacer defensa posesoria y eso es lo que se empezó a aplicar en el caso de Doña Máxima esa ley fue para nosotros terrible porque la empresa desde entonces empezó a entrar a su a su terreno y la empresa agarraba con sus fuerzas de seguridad privada con su policía privada entraban y querían sacarla la fuerza máxima o le destruían sus cosas su casita que estaba tratando de construir de ampliar y uno decía pero ¿por qué ibas a denunciar por esos hechos por los daños por todo lo que generaba y la empresa decía un momentito yo estoy ejerciendo defensa posesoria porque ahora la ley dice que puede hacer defensa posesoria el propietario no poseedor el propietario que no vive en ese lugar entonces yo me considero propietario de este espacio donde Doña Máxima vive entonces yo quiero hacer defensa posesoria la ley se manipuló de tal forma yo a esa ley le decía la ley máxima ¿no? porque eso y eso de eso se ha servido la empresa por años para entrar para perjudicarla Doña Máxima no dejarla vivir tranquila impresionante y sí hay muchos temas que tienen que ver con por ejemplo porque nosotros no podemos denunciar a una empresa por daños por los por la violación de derechos humanos ¿no? no se puede hacer en el país porque no existe una ley que nos que digamos pueda llegar a a ese tipo de situaciones no podemos condenar nosotros en un en nuestro país a una empresa entonces si tenemos un problema de ley pero también tenemos el otro lado ¿no? el problema de corrupción el problema de cómo este instituciones débiles que no pueden darnos el soporte para defendernos sí también hay hay de las dos cosas creo yo ¿no? y y acá mucha gente nos pregunta y dice ¿y entonces por qué si la ley estaba mal si habían instituciones corruptas etcétera la propia empresa dice bueno pero ustedes ganaron el juicio entonces no pueden decir que hay corrupción ni que hay instituciones débiles pues ¿saben cuál es la respuesta de eso? ¿por qué nosotros llegamos a ganar el juicio? porque finalmente y yo recojo las palabras de de un profesor de derecho que escribe mucho aquí en el Perú él dice en el Perú la ley se cumple en tanto el poder no le sea un inconveniente ¿no? es decir si tienes poder puedes hacer que la ley se cumpla y ¿y cómo nosotros conseguimos poder? ¿cómo equiparamos el poder? de un lado era Doña Máxima una mujer totalmente vulnerable sin recursos ¿no? y claro lo más que tenía es el acompañamiento de nosotros como institución yo como abogada ¿no? pero no teníamos más entonces empezamos a generar nuestro propio poder que el poder que generamos era hacer que más gente se una a la causa y en eso Doña Máxima fue la precursora ¿no? porque empezó a hablar comunidad por comunidad vecino con vecino y a decirles miren este es un tema de justicia no solamente para mí es un tema de justicia para todos lo que también hace un rato ella planteaba si ahora me hacen a mí esto lo van a hacer con el resto y nadie merece ser víctima de una injusticia fue a las comunidades y les dijo defendamos porque es importante yo no estoy defendiendo no les estoy pidiendo apoyo para defender mi tierra solamente si agarran mi tierra van a destruir las lagunas van a destruir todo el sistema porque por suerte la casa de doña Máxima está rodeada por unas bellas lagunas entonces ella decía miren si ellos logran coger mi tierra se va a desarrollar el proyecto minero y eso va a destrozar todo el agua las lagunas el ambiente todo y la gente se sintió llamada a sumarse a esta causa y fue tan fuerte que finalmente esto llegó a niveles internacionales bueno el día que nosotros íbamos a escuchar la última sentencia y doña Máxima se debe acordar acá en la Corte Suprema nos citaron un día ¿no? y fuimos las dos fuimos este un poco temerosas porque teníamos toda la información que se había filtrado diciendo que la sentencia iba a salir en contra nuestra nos lo dijeron varias personas esa sentencia está saliendo en contra de ustedes y yo decía pero ¿por qué si nosotros tenemos el derecho si nosotros hemos probado si nosotros bueno alguien me dijo estás hablando con jueces que tienen mucha relación con las empresas entonces olvídate de la ley y tu derecho y la justicia ¿no? y cuando llegamos doña Máxima se acordará fuimos y también algo que nos sorprendió es que nosotros no lo habíamos planificado pero mucha gente llegó enterada de la sentencia llegó rodeó el Palacio de Justicia llegó la policía obviamente porque tenían miedo de que la gente atacara el Palacio de Justicia y adentro habían medios de comunicación nacional internacional que nosotros mismas nos quedamos impactadas tanta gente y claro los jueces incluso no nos querían hablar abrir la puerta del juzgado se demoraron 45 minutos y cuando se abrió esas puertas entramos todos los medios de comunicación primero todo era tanta expectativa que los jueces en esa primera vez no se atrevieron a darme la sentencia no nos dictaron la sentencia dijeron no hemos llegado a un acuerdo vuelvan en otra fecha y claro nosotros nos quedamos asustados que pasó no leyeron la sentencia nos citaron para la próxima fecha y la próxima fecha con medios de comunicación con la gente ahí nos dieron la sentencia que correspondía donde nosotros teníamos la razón pero yo soy una convencida que realmente jugó mucho de nuestra parte el equilibrio de poder el equilibrio de poder eso con respecto a eso y la segunda sí la podemos hacer bien cortita porque justo estamos con el tiempo para pasar un par de preguntas más y ya luego cerramos y nada las amenazas y la fuerza que uno saca creo que tiene que ver mucho con el compromiso que uno siente y uno puede sentir muchos temores y hubo muchos ataques desde amenazas de muerte seguimientos este atentados hubo de todo hubo de todo hostigamiento a doña máxima y a mí que nos han destrozado la vida por ratos pero si algo nos sigue dando fuerza creo que esto es compartido con máxima me atrevo a decirlo es que nosotros cuando uno tiene un sentido alto de indignación una ética por seguir luchando por lo que cree que es lo correcto nada te va a hacer retroceder el miedo no nos logró paralizar gracias gracias doctora Mirta Claudia yo tenía una pregunta similar era bueno desde el lado de un documental siempre estás muy visible y muy expuesta si te habías sentido en algún momento juzgada o que te habían también amenazado de cierta forma y que miras para el futuro vas a seguir en los documentales regresas a la ficción crees que ese es un nuevo camino que has emprendido gracias Mayra si bueno la verdad que una vez que asumí hacer el proyecto y sobre todo a la vez que iba aprendiendo de todos los riesgos que al que habían estado expuestos estaban expuestos doña máxima y la doctora Mirta obviamente si estaba consciente de de que todo podía pasar ¿no? entonces pero bueno fue una decisión que yo tomé y felizmente no 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 tuve ninguna no tuve el tipo de ataques personales que sufrieron doña máxima doña Mirta sin embargo es algo que bueno sabemos que está ahí y está presente pero los poquitos tiempos que de repente me da un poco de miedo es que mirando a doña máxima y a la doctora Mirta hacer su trabajo o sea era imposible como realmente sentir miedo y para mí me inspiraban a seguir a seguir y las dos me siguen inspirando ahora y referente a proyectos sí bueno mi pasión es la ficción pero también me veo haciendo documentales el resto de mi vida sobre pero muy específicos historias que realmente pienso que como las de doña máxima son importantes sobre todo me encanta darle plataformas a mujeres fuertes que están haciendo tratando de cambiar el mundo entonces tengo un proyecto en esas líneas también con una gran protagonista así que espero que se pueda dar sería este año pero bueno dedos cruzados ojalá bueno este año todavía parece un poco incierto pero ojalá sea mejor que el 2020 para todos y para cerrar doña máxima bueno quiero reiterar que en el chat estoy viendo que tiene mucho apoyo hay muchas mujeres que están detrás de la lucha le mandan las felicitaciones y que valoran mucho su valentía una última pregunta que justo leí por aquí es que cuando usted pensaba pensan en sus hijos ahora bueno vimos a su nieta hace un rato que es una generación diferente ellos tienen la misma postura que usted tiene con la minera van a defenderlo están siempre a su lado o le preocupa que en algún momento al ser una generación distinta tengan otra opinión o cómo están llevando ese proceso generacional bueno nosotros tenemos mis hijos todos mis hijos están llevando la la misma lucha que yo estoy llevando y de igual manera mis nietitos también están yendo por el mismo camino y por lo cual el orgullo que tengo que nos estamos ampliando la familia y también con los demás compañeros que nos están escuchando que son ambientalistas y que les gusta defender también la naturaleza creo que vamos a hacer como dicen mientras pasan los días vamos a hacer mucha gente y vamos a hacer un batallón y vamos a defender y vamos a enfrentar hacia la mina vamos a hacer como dice un pari para que no esto vengan a contaminar nuestras aguas sino vengan a destruir nuestras tierras y nos quedemos con una pandemia de enfermedad nos quedemos con un hambre sin tener con que alimentarnos nosotros los ancianos y los niños que están viniendo y toda la generación todo el mundo y también darles nuevamente mi agradecimiento a todas las mujeres que sean fuertes valientes y que por nuestros derechos por la verdad y la propiedad no debemos temer a nadie no debemos tener miedo y debemos defender para que nosotros y nuestros hijos aprendan también a defender sus derechos y protejan la vida muchas gracias doña Max y yo quiero algo personal creo que para mí es muy importante que este panel haya sido solo mujeres creo que muestra mucho la valentía y que muchas veces no se ve y sobre todo gracias por inspirar a toda la gente que se ha conectado creo que lo que más he leído en el chat es palabras de valentía y admiración para las tres y eso es muy valioso y quiero transmitirlos porque en verdad cada una de sus distintas plataformas distintos tipos de trabajo han logrado algo muy importante y sobre todo son muestras claras de valentía y antes de terminar bueno quería mencionar que el evento es gracias a la organización de estudiantes peruanos de Harvard y también al David Rockefeller Center for Latin America Studies de Harvard y van a poder seguir los eventos van a ver más en la página web y en el chat van a poner esa información pero muchas gracias Claudia Mirta y Doña Máxima por conectarse yo sé que tienen una agenda muy apretada ojalá pronto nos podamos conocer en persona yo sé que la virtualidad nos ha puesto un poco así un año muy extraño pero muchas muchas gracias por todo su trabajo muchas gracias gracias buenas tardes gracias Mayra gracias Doña Máxima adiós Claudia adiós doctora y un abrazo también para las dos y para Doña Máxima gracias gracias a todas doña Máxima